Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y el día de hoy les traigo el unboxing del Redmi Note 4X Sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno amigos, vamos a comenzar con el unboxing de este Redmi Note 4X A ver si consiguen ver, aquí está 4X en la parte frontal de la caja Nos encontramos con algunas características bastante interesantes 4GB de memoria RAM, 64GB de memoria interna Y bueno, obviamente un montón de características más que son Super Premium que vamos a conocer ahorita Tenemos que es el Note 4X de este lado, así que que les parece si comenzamos con este desempaquetado Voy a quitar esto por acá, rápidamente, solamente cuenta con estas cintillas de protección Pero bueno, si les parece, ahorita nos vemos Perfecto, está listo, así que esta parte me gusta cuando comienzo a quitar la caja Entonces vamos a hacerla por acá para que todos puedan ver Pum, listo, y tenemos aquí al Redmi Note 4X Vamos a sacarlo de su caja, rápidamente, seguramente viene aquí todo protegido A ver, ok, tenemos con esta, vamos a quitar esto de una vez, que les parece Ese sonidito, ese sonidito, a verlo acerco un poco más al micrófono Para que puedan escuchar el sonido mágico de este plástico Uy, 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 que padre se escucha Así que listo, ya tenemos por acá al Redmi Note 4X Vamos a dejarlo por un lado para poder ver que más nos encontramos en la caja Bien, ya tenemos aquí la cajita, nos encontramos con esta hoja Donde vienen las especificaciones, las características del equipo Más adelante tocaremos todo este tema Y bueno, les voy a dejar también el enlace de compra aquí abajo en la descripción Para que puedan ver a fondo las características Obviamente vamos a traer el review en unos cuantos días Tendremos este manual de usuarios, si no me equivoco A ver, vamos a ver Eh, sí, efectivamente tendremos acá algunas líneas Donde podremos ir viendo más información sobre cómo poner la tarjeta SIM y demás Y ahora bien, nos encontramos con el resto de accesorios que nos incluye este dispositivo Primer punto a favor, ya lo mandan directamente con este Con esta clavija o con esta conexión Para poder cargarlo en versión americana Para la región americana No vas a tener que comprar adaptador Que mira, déjame mostrarte algo Te voy a dar un pequeño tip Hace unos cuantos días, amigos, me llegó un equipo de Doggy Y lo que hice fue comprar esto Para poder ponérselos ahí en el cargador Ya que venía la versión europea Entonces, estos los compré en Steren, como pudieron ver Y solamente cuestan 8 pesos cada uno Entonces, ya me evito el hecho de tener que comprar otro cargador O tener que ponerle otro Así ya puedo utilizar el original Si trae, por ejemplo, carga rápida Pues ya no voy a desaprovechar esa función Ya simplemente compras uno de estos y listo Así que, bueno, espero te sirva el consejo Yo no sabía que los vendían en Steren Así que de ahora en adelante, pues puedo comprarlos para todos los equipos De hecho, pedí 5 Y ya me quedan 3 Porque ya utilicé otros 2 Después de este breve consejo Seguimos viendo Ya vimos que contamos con el cargador Vamos a poder ver acá Que tendremos también la llave para la tarjeta SIM Seguimos por acá Y nos encontramos ya únicamente con el cable USB A micro USB No es tipo C Así que, bueno, ya lo tenemos por acá Y listo Es todo lo que nos encontramos Aquí en la caja del Redmi Note 4X Pues bien amigos Ya tenemos aquí al dispositivo en color negro Como podremos apreciarlo De verdad, luce increíble en este color Me gustó muchísimo Y bueno, aquí ya está encendiendo Tendremos aquí con Android Y todo, todo, todo el rollo Así que, bueno, vamos a ver Qué les parece si conocemos un poquito más de detalle este equipo Si lo vemos primeramente que nada En el apartado estético Todo lo que vamos a poder ver por fuera de este dispositivo En primer lugar Aquí nos encontramos con la pantalla de 5.5 pulgadas En resolución Full HD Nos va a dar unos colores bastante, bastante padres Ahorita vamos a subir el brillo Que les parece Lo subimos Y de verdad es que da colores muy, muy bonitos Sobre todo aquí los azules resaltan mucho en este wallpaper Así que, bueno, más adelante estaremos trayendo el review Con todos estos apartados Por mientras vamos a ver qué más nos incluye por acá Contamos con la cámara frontal Los sensores Y la bocina para las llamadas En la parte de abajo Aquí mismo en la parte frontal Nos encontramos con este botón Para la multitarea Tendremos este botón de Home Que si presionamos Nos manda al apartado de Google Now Si salimos tendremos la tecla de retroceso Del lado derecho del equipo Nos vamos a encontrar con el botón de Power El botón también de desbloqueo Y también nos encontramos con los controles de volumen Del lado izquierdo Únicamente nos vamos a encontrar Con la ranura para la tarjeta SIM Y una micro SD De hasta 128 GB Seguramente estabas esperando Ver esta parte del equipo Donde nos encontramos La cámara trasera De 13 megapíxeles Un flash LED Y tendremos también por acá El sensor de huella dactilar Por cierto La cámara de acá en frente La cámara frontal Es de 5 megapíxeles A continuación lo que vamos a hacer Es agregar una huella dactilar Vamos a entrar acá Pondremos patrón Elegimos aquí algo Pues al azar Lo ponemos por acá Le damos confirmar Y ahora sí Lo que tendremos que hacer Es posicionar nuestro dedo En la parte de atrás En el sensor Y vamos a ir esperando A que todo esto cargue Para poder completar Nuestra huella dactilar Para poder vincularla aquí con el equipo Y poder desbloquearlo De una manera muy muy rápida Y sencilla Ahorita vamos a ver Cómo funciona De qué manera se desempeña Esta huella dactilar Vamos a darle Huella dactilar 1 Le damos Listo Ahora sí podremos salir Vamos a bloquear el equipo Y vamos a ver Si simplemente presionando por acá Ya podremos desbloquear el equipo Ponemos el dedo Y listo No tendremos que bloquear Desbloquear el equipo Para poder presionar Ahora sí Y desbloquearlo Únicamente ya con el equipo En modo bloqueado Podremos presionar aquí El sensor Y listo Ya podremos acceder al dispositivo No podremos apagarlo Mediante la huella dactilar Mediante el sensor Pero bueno Es todo mediante ese botón De bloqueo Lo bloqueamos Y listo Ya podremos desbloquearlo Únicamente posicionando El dedo En el sensor de huella dactilar Eso me gustó mucho Y vean el resultado La respuesta es muy rápida Bloqueamos Desbloqueamos Bloqueamos Desbloqueamos Bloqueamos Desbloqueamos Y bueno Ahí está Excelente El sensor de huella dactilar De este Redmi Note 4X Como ya les había mencionado Nos encontramos Con la versión De 4 GB De memoria RAM 64 GB De memoria interna Este dispositivo Además cuenta Con un procesador Helio X20 El cual es Deca-core A 2.1 GHz Así que por el rendimiento Estoy 100% seguro Que no nos vamos a preocupar En cuanto a las cámaras Te repito Tenemos la cámara trasera De 13 megapíxeles Y una cámara frontal De 5 megapíxeles Así que Resultados también Seguramente bastante positivos Veremos aquí Que podremos tomar En modo ráfaga Hasta 20 fotografías Así que Bueno Esperen el review Que se va a poner buenísimo Así que bueno amigos Con esto terminamos El unboxing del día de hoy Ya saben que me pueden apoyar Muchísimo con su like Y compartiendo este video Con sus amigos Recuerden Redmi Note 4X Van a tener el enlace de compra Aquí abajo en la descripción Y próximamente Vamos a traer El review completo Así que bueno amigos Me despido Pero antes les dejo Aquí en pantalla Las redes sociales Oficiales del canal Por si tienen alguna duda O simplemente Quieren pasar a saludar Dicho esto Nos vemos en la próxima evolución Chau 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 ¡Gracias!